Prosegur y Norma serán los equipos que se disputarán el título de campeón en el torneo Amigos de la ESA que se juega en la Polideportiva del Barrio Ciudadela Pipatón. Va a finalizar el torneo de la electrificadora el campeonato Copa Chifre Amigos de la ESA. Finaliza hoy jueves, finaliza el cuarto de final ya. Tenemos Prosegur y Norma a las 7 y media, perdón, Mejía y Imel 6 y media y Prosegur, Norma 7 y media a la final. La gran final será este jueves 28 de diciembre a partir de las 7 de la noche, donde además el equipo de Mejía e Imenda se disputarán el tercer puesto. Sí, esos son los equipos que quedaron peleando tanto el tercer puesto como el primer puesto. Esos equipos fueron desde el comienzo excelentes equipos y bueno, buscarán el primer lugar. Asimismo, durante estas vacaciones los niños también tendrán un espacio para participar en un torneo recreativo. Tenemos aquí todos los años, hacemos un cuadrangular de niños. Siempre le damos la libertad a los niños para que se ingresen aquí a la polideportiva y siempre le damos la libertad a ellos. ¿Para qué? Para que ellos no pierdan, digamos, el ejemplo del deporte. Tenemos aquí jugando un cuadrangular de niños que es Internacional, Los Cachorros, Villanueva y El Gran Combo, un sub-14. Recuerde que la invitación es hoy a partir de las 7 de la noche en el barrio Ciudad de Lapipatón.